A continuación, una técnica de visualización que hará que te veas como una persona de éxito y de confianza donde quiera que vayas. Esto es lo que se viene. Soy Matías Yabar Dávila y esto es Coach Social, el lugar donde aprenderás acerca de influencia, relaciones y desarrollo personal. Como he comentado anteriormente en otros videos, el primer momento en que una persona te ve, esta lo registra y te guarda en su memoria por largo tiempo. Vivimos en un mundo donde las apariencias importan, pero no te preocupes, todo tiene solución. Para esto, solo recordemos cómo suelen verse los líderes y personas importantes alrededor del mundo. Estas se ven con seguridad, se mueven con confianza y sonríen con orgullo. Estamos hablando de postura. Y una buena postura es señal de que eres una persona que está acostumbrada a estar en la cima. Aunque no lo creas, una mala postura es generalmente el error más común de las personas. Y lo peor de todo es que en la mayor parte del tiempo no nos damos cuenta. Si te interesa ver lo que es una buena postura al sentarse, te recomiendo ver la primera parte del video de análisis que hice de Russell Brandt. Te adjuntaré el link debajo en la descripción que te llevará directo al material. Volviendo a lo nuestro. Tu postura es tu mejor indicador de éxito. Con esto dicho, recuerdo haber leído hace bastante tiempo acerca de esta técnica y me funcionó de maravilloso. Esta indicaba que siempre que caminara a través de una puerta, esta podía ser la puerta de un salón de clases, la oficina, una fiesta, una reunión, etc. Que me imagine que había una especie de gancho dental colgando el marco de la puerta. En inglés lo llaman Iron Jaw Bit o mandíbula de hierro. Este gancho que muerden los acróbatas en un circo para colgarse con la fuerza de su mordida. Volviendo otra vez a lo nuestro. Imagínate que está solo un centímetro más alto que mi cabeza. Mientras paso por la puerta, alzo mi cabeza y muerdo el gancho imaginario. Al hacerlo, esta estira mis labios para atrás obligándome a sonreír y colocándome en posición recta. En consecuencia, terminé entrando a cada habitación viéndome con una alineación perfecta. Cabeza alta, hombros para atrás, mi torso y cadera en perfecta posición y sin peso en los pies. La idea es que lo practiques con cada puerta que traspasas. Y créeme que pasarás a través de muchas puertas. Lo importante es que se convierta en un hábito luego de un tiempo. Hasta que por fin lo hagas sin pensar. Recuerda, una buena postura habitual es la primera señal de una persona con éxito y confianza. Sé consciente de esto. Si te gustaría contratar una sesión 1 a 1 vía Skype conmigo, te dejaré el enlace a mi página web debajo en la descripción. Puedo ayudarte en áreas de tu vida donde veas que necesites mejorar. Relaciones, carisma, habilidades sociales, atraer a la persona adecuada, fijar tus metas y cumplirlas y lo necesario para convertirte en una persona autosuficiente en la vida. Con esto acabamos y no olvides ponerle like si te gustó y suscribirte a mi canal. Y hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.